Y en la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Córdoba se realizó semanas atrás una jornada de aplicación de fitosanitarios y para eso estamos con nuestro productor, Cristian Aldazoro, que también participó de esta interesante jornada que se realizó junto a firmas que presentaron producto. Cristian, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Cristian, vos participaste de esta jornada, realmente una experiencia muy interesante, tanto para la universidad, para los alumnos, como para las empresas que participaron. Así es, Iván. Hay que decir que la actual gestión de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba tiene entre sus ejes principales la vinculación con el medio, con las empresas, con las instituciones del sector agropecuario. Esta jornada se hizo precisamente por convenios con la firma PLA. Participaron alumnos de los últimos años de la carrera, la firma PLA trajo al campo escuela la nueva, exacto, la MAP 3, y los chicos pudieron ver en el lugar que va a ser su trabajo el día de mañana, cómo funciona la pulverizadora, qué características tiene, cómo es el funcionamiento. Se subieron, dieron vueltas por el campo con ellos, un grupo de unos 25 alumnos. A propósito, se hizo con poca gente para que las instrucciones pudieran ser más personalizadas, exacto, para que todos pudieran ver el funcionamiento, acercarse a cada pieza de la máquina. Nosotros queremos aprovechar desde nuestro equipo de producción y desde la Universidad Nacional de Córdoba el agradecimiento por el esfuerzo a la firma PLA, a la Anción y el concesionario oficial PLA en esta zona, por haber traído la MAP 3. Creo que debe ser la primer salida de esta máquina a campo en una demostración. Estuvimos presentes allí. Este es el informe. Y por suerte tenemos un lindo convenio hecho con la Universidad de Córdoba. Estamos tratando de meternos un poco más en lo que es la educación porque creemos que es muy importante ya los chicos antes de recibirse que salgan realmente con conocimiento. Y no solo lo teórico, sino venir al campo, mostrar que los chicos toquen, manejen. Es más, en la máquina que está atrás hay dos chicos que ahora quieren salir a dar vueltas por el campo, a preguntar. La verdad que vimos un interés brutal en la gente. Ayer en una charla que debería ser de una hora, estuvimos dos horas y media por las preguntas, básicamente. Así que sí, estamos apostando a la educación o a la capacitación de la gente ya desde antes que sean ingenieros agrónomos. Mostramos los circuitos completos de pulverizadoras, tanto autopropulsadas como de arrastre, porque siempre era un dibujito y por ahí los chicos no sabían dónde estaba la bomba, dónde estaban los picos, sí, pero no las partes internas de la máquina. Así que se hicieron varias pasadas. Primero, ya te digo, mostrar la máquina. Después vimos los protocolos para la verificación de las máquinas, para que entiendan cómo se hace un protocolo. Y posteriormente ya hicimos tarjeteos en barbechos, limpios, o sea, para ver control de malezas, y dentro de un maíz para ver la profundidad de llegada, con distintas pastillas, distintas velocidades. Hicieron varias pruebitas. Y nosotros en junio lanzamos el nuevo modelo, que es el que ven atrás, con mucha innovación tecnológica, mucha innovación estética, pero principalmente con mejoras. Entonces, primero, como podrán ver en el tanque, el tanque ya deja de ser de fibra para pasar a ser de plástico rotomoldeado, que eso nos da una ventaja a la hora de la limpieza del tanque principalmente. Estamos fabricando una cabina localmente. Se han hecho varias mejoras, varios avances con respecto a lo que era MAP2. Esta ya es la MAP3. Esta caretica es una 3.600 con Power Shift, a la de 28 metros, por lo que se ve. Y las prestaciones que tiene son muy, muy buenas. Bueno, lo que hicimos fue mostrar la máquina, explicarle a los chicos el funcionamiento de la pulverizadora, subimos los chicos a mostrar la máquina de adentro, cómo funciona la computadora, qué hace cada movimiento, explicarle todo el manejo de la máquina. Bueno, en una nueva vinculación desde la facultad con las empresas del medio, en este caso la empresa PLA, que ha colaborado con su maquinaria para un curso de capacitación, tanto a alumnos avanzados como a productores, en este campo de escuela que, bueno, nos da todas estas posibilidades de interactuar con el medio e internamente con los alumnos y egresados. Esta posibilidad que nos da el campo de tener lotes ya en producción, donde pueden ver cómo actúa la pulverizadora con un cultivo, como en lotes que están preparándose o preparados para la siembra, donde, bueno, el efecto de la pulverización es distinto. Esto nos permite la interacción a campo con estas tecnologías o este avance de la tecnología en lo que es aplicación de agroquímicos. Que los alumnos puedan acceder a la máquina o al trabajo que hace un operario con la máquina, bueno, nos abre estas posibilidades de generar conocimiento que con un PowerPoint no podríamos. Hace cuatro años que representamos a la firma PLA en el centro de Córdoba, y bueno, para nosotros es muy importante, como concesionario, contar con una empresa que te apoye y que se preste para este tipo de jornadas. Hoy la capacitación es algo que debería ser constante, más en este tipo de actividad, donde la tecnología va sumando cosas nuevas todos los días y uno tiene que estar atrás de ello. Entonces, para nosotros, como les decía, es muy importante que PLA se preste para este tipo de jornadas y nos ayude a traer productores y a traer operarios, que son los que están en contacto todos los días con la máquina, para ver los avances y para ver las cosas que en el futuro se pueden hacer mejor. Tenemos la suerte de que la gente de la fábrica PLA nos acompañe para poder hacer una vez más una capacitación acá en el campo Escuela de la Facultad de Agronomía. Primero con una descripción de la máquina y después hicimos distintas aplicaciones y tarjeteo para medir la calidad de aplicación que se estaba haciendo en ese momento. No, la verdad que sí, una muy buena concurrencia, se puso cupo, yo creo que si hubiese sido mayor hubiese venido más gente también, pero bueno, la idea también era tener una cantidad de gente acorde a la posibilidad de también tener un lugar para poder hacer una buena capacitación, digamos.